Estamos en comunicación con Soledad Bertolotto, que es de profesión nutricionista y está a cargo del programa de celiaquía en el Distrito de General La Madrid. Ella comparte la responsabilidad con el doctor Jorge Maliani, pero hay un antecedente previo a todo eso, que es una ordenanza dictada por el Consejo Deliberante de General La Madrid referida a este tema. Soledad, gracias por recibirnos. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Contanos un poco del programa que estábamos hablando. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. El programa de celiaquía surge a raíz de la ordenanza Agustina. Esta ordenanza es a través de la mamá, que tiene a su hija celíaca, y entonces, bueno, se pone en contacto con concejales y ahí se decide crear la ordenanza Agustina, que en realidad esta ordenanza tiene muchas partes o tiene muchos objetivos en realidad, que por ahora, por esto de lo que es la pandemia, han quedado algunos medios relegados. Pero lo más importante de la ordenanza es tratar de hacer una detección temprana del paciente celíaco para que pueda tener un tratamiento oportuno, ¿sí? La celiaquía es una enteropatía, una enfermedad que afecta al intestino delgado de las personas que tienen alguna intolerancia al gluten o a las proteínas tóxicas, ¿sí? Entonces, el síntoma principal de la celiaquía es la diarrea, pero no es el único síntoma. Es una enfermedad que tiene síntomas muy variantes, muy distintos, y entonces es difícil diagnosticarla a veces. Ahora, y en este momento, es mucho más fácil, pero antes era como una enfermedad que uno dejaba para lo último. Uno de los síntomas, bueno, como decíamos, es la diarrea, después puede ser piel seca, caída de pelo, abortos espontáneos, infertilidad, una anemia que es refractaria al tratamiento, que no responde bien al tratamiento que le dé el médico. En los chiquitos puede haber trastornos de conducta, puede llegar a haber anorexia, baja talla, en caso de mamás por ahí que estén embarazadas, pueden tener hijos de bajo peso al nacer. Entonces, es una enfermedad que da síntomas muy variados y se despierta a cualquier edad. No es que, viste, que hay patologías que uno dice, bueno, es de 0 a 3 años o a partir de los 5. La enfermedad celíaca se despierta a cualquier edad. Uno puede tener la enfermedad latente sin síntomas durante mucho tiempo. Entonces, bueno, una de las ideas de la ordenanza es hacer un diagnóstico temprano. Decime, ¿cómo están a esta altura en el Distrito de la Madrid? ¿Ustedes tienen algún guía o tienen estadísticamente cuántos enfermos hay? ¿Cómo se hace? Porque en realidad la ordenanza tiene poco tiempo desde que fue sancionada ahora. ¿Cómo están trabajando? Sí, en realidad estamos armando alguna estadística. Todavía no hay nada concreto. Si nosotros estamos atendiendo los lunes de 10 a 12 y media en la salita del FONAVI, en el CAP FONAVI, aquella persona que tenga síntomas, que pueda pensar que tiene alguna celiaquía, se puede acercar y consultarnos. O el que sea familiar de alguna persona celíaca o un familiar de primera línea, padre, hijo, hermano de alguna persona celíaca también. Entonces ahí se hace el diagnóstico, se evalúa y en caso de que sea celíaca, se le hace el tratamiento correspondiente. Hasta el momento, el único tratamiento que hay para la celiaquía es puramente nutricional. ¿Hay alimentos en la Madrid? ¿El tipo de alimentos sin gluten, todo lo que es recomendable, hay en la Madrid? Sí, hay más ahora, ¿sí? Gracias a Dios se están haciendo mucho más conocidos y hay un poco más. Sí tiene como, la contra que tienen los productos para celíacos es que por ahí son caros, son difíciles de acceder. Entonces eso, hay una ley nacional de celiaquía que está en Argentina desde el 2009, que de a poco también va tratando de incorporar esas cosas que cambian los precios, porque sí a veces son medias costosas en comparación con los otros productos. Esa es una de las cosas que también queremos trabajar con la ordenanza Agustina, que es hacer educación alimentaria, no solo para el paciente celíaco, sino para la población en general, para los dueños de comercio, son productos que tienen que tener mucho cuidado para envasar. ¿Viste? Que estén en las góndolas, tienen que estar separados de otros productos que puedan tener trigo, avena, cebada y centeno, para evitar la contaminación cruzada. Entonces son muchas cosas en las que estamos pensando cómo poder enfocar a partir del año que viene, o de este año que ya empezó, pero bueno, sin pandemia. Claro. ¿Cómo es el tema de la gila que han hecho por las localidades? ¿Ya están o todavía no están? Sí. ¿Todavía no arrancaron? Fuimos a Líbano, arrancamos el miércoles 30 a Líbano, teníamos que ir el jueves a Pontó, pero bueno, por el clima no pudimos ir, así que Pontó lo reprogramamos para el 21 de enero. 14 de enero vamos a estar en Martinetas y 19 de enero en Colina. Y bueno, 21 en Pontó. Claro, mientras tanto, acá siguen trabajando, reciben a los interesados y claro... Sí, 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 los lunes. Claro, está bien, como vos decías, los lunes trabajando en la salita del FONAVI. En la salita. Está bien. Sí, de 10 de la mañana a 12.30. Está bien. Ahora, la difusión, ¿qué es lo que podemos nosotros colaborar? ¿Qué es lo que pueden hacer los medios para que la gente se entere? Porque indudablemente no debe ser el único caso, tiene que haber muchos casos en la Madrid. Sí, hay bastantes. Sí, por ahí, difundir los síntomas, invitar a la población a que acerque, si tiene por ahí, como decíamos, diarrea, caída de pelo, piel seca, si tienen abortos espontáneos, remarcar los síntomas. Entonces, así se acercan y cualquier cosa podemos hacer una detección temprana. Y a su vez que vayamos tomando más medidas y vayamos trabajando más, vamos también a informarles para que sepan de las nuevas medidas. Una de las ideas es hacer charlas, capacitaciones en las escuelas, como vos decías, ir a los negocios para ver que esté bien la distribución de las góndolas, que estén bien distribuidos los productos. Perdón, cuando empiece ahora la temporada con las clases presenciales y los comedores vuelvan a funcionar, ¿van a ser necesarios que haya dieta también para esos chicos? Sí, 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 sí. Tengo entendido que los bolsones que entregaron todo el año pasado, también entregaban para celíacos. Sí hace falta hacer mucha educación alimentaria, sobre todo con el tema de prevenir la contaminación cruzada, que eso también después tenemos pensado dar algunas charlas, algún curso como para evitar todo lo que es contaminación cruzada, que para el paciente celíaco puede ser muy grave. Claro, en la misma casa de él, con la misma familia. Para la misma casa, claro. Sí, tal cual. Bueno, no sé qué es lo que podemos ser, en qué medida podemos ser útiles nosotros, pero bueno, está abierta la posibilidad de nuestra y de todos los medios seguramente para que se dé difusión porque es muy importante. No sé si la gente sabe que hace un tiempo hicieron un, por medio de Zoom hicieron una videoconferencia con especialistas, con un médico de La Plata. Sí, con el doctor Cueto. Sí, estuvo la verdad que buenísimo, es un médico que sabe muchísimo sobre celiaquía y bueno, sí, vamos a ir avisando cada medida que tomemos y cada información que tengamos, la vamos a ir pasando a los medios para que también nos ayuden a difundir. Bueno, mientras tanto, nosotros quedamos a disposición y fundamentalmente, repitíme, la atención a ustedes en la sala y los días que van a ir a todas las localidades. Bien, nosotros atendemos los lunes de 10 de la mañana a 12.30 en el CAP Fonavi, en la salita del barrio Fonavi y vamos a estar martes, creo que cae 14, en Martinetas, martes 19 en Colina y jueves 21 de enero en Pontó. No, de 9 a 11 de la mañana van a ser esos días que vamos a estar en la salita. Entonces, cualquier persona que tenga síntomas, que pueda sospechar de alguna celiaquía, se puede acercar tranquilamente. Bueno, mientras tanto, Soledad, nosotros te agradecemos todo este tiempo, quedamos a disposición de ustedes y a medida que vayan avanzando, comuniquen las novedades porque nosotros estamos justamente para eso. Parte de nuestra función es ser el medio entre ustedes que trabajan y la gente que padece los problemas. Sí, genial. Les agradecemos muchísimo de corazón. Nos viene súper bien su ayuda. Así que bueno, cuando teniendo más novedades, les comunicamos enseguida. Gracias.